La verdad que también entiendo que ellos van a ser inteligentes también en eso, no van a quemar todas las naves de una, porque habría que ver qué reacción tenemos. Me parece que es como un tablero de ajedrez. Y por ahí irán a lo simbólico, porque la televisión pública o los medios públicos que van a ser muy golpeados no van a tener una respuesta masiva. Yo recuerdo la ley de medios, la desmantelaron literalmente en una semana y Zabatela estaba solo ahí en la... Zabatela, ¿no? No había nada, estaban todos de vacaciones ya y quedó solo y vaciaron todo. Calculo que irán por eso porque no habrá para ir tanteando. Eso es lo que también a mí me preocupa en términos estratégicos. Digamos, bueno, ¿por qué pensar que hasta enero no se puede hacer nada, digamos, no? O hasta febrero no se puede hacer nada, entendiendo, viste, como un letargo? Sí, nosotros por ejemplo a nivel más del sector de organizaciones estamos ya hablando con todas las organizaciones a nivel nacional, ¿no? Reuniones con los compañeros de la UTEP, reuniones con los compañeros del Polo, con los compañeros libres, digo, también para hacer una caracterización de, bueno, cómo la vemos y cómo hacemos cosas en conjunto, porque acá está claro de lo que decía antes, ¿no? Si no hacemos cosas en conjunto nos van a desmantelar por sector. Y el sector que tenga más posibilidad de resistir, va a resistir un poco más, pero la lucha es el avance, digamos, viene por cuestiones nodales para nosotros, ¿no? Los derechos, digamos, o sea, las compañeras que han conseguido un montón de derechos, bueno, cómo vamos a enfrentar eso, los trabajadores estatales, las privatizaciones de YPF, las privatizaciones de la salud y de la educación, que casi también, digamos, o sea, no tener recursos, casi privatizarlo, ¿no? Porque el compañero que va a la salita de salud no tiene plata para comprar aspirineta, porque además se fue a 1.200 pesos cada cosito chiquitito, entonces, bueno, todo eso también es una forma de privatizarlo sin privatizarlo, ¿no? Entonces hay una privatización de la vida. Nosotros entendemos también que hay que ver, digamos, que ahora va a haber también, entendemos, un paquete de leyes donde nos van a pegar duro, donde nos van a pegar duro. Y eso, bueno, hay que ver también cómo se dan las provincias. Además, no bien, digamos, se conoció el que ganó, digamos, mi ley, dos provincias, una es Tucumán, ya redujeron, digamos, el presupuesto para el 2024. Así que hay ajustes desde el Poder Nacional y los gobernadores van en esa línea también. Con respecto a Neuquén, eso, ustedes que tienen mucho manejo de la arena acá, que como, más allá de que todos sabemos que el MPN va a ser el primer mileísta del mundo, digamos, porque si no tienen problema el MPN es en subirse a todos los bondis, las estructuras financieras, teniendo en cuenta de que acá está el corazón del extractivismo, ¿cómo se puede ir entendiendo ese tamiz, por lo menos hasta que arranquen las clases? Que calculo que va a ser otro conflicto que también se va a terminar nacionalizando. Sí, mirá, desde lo económico, así a grandes rasgos, por lo que se va viendo, ayer se aprobó el presupuesto 2024 con superávit, ¿sí? Con un dólar que hay que ver hasta dónde se termina de confirmar, digamos, después que gane mi ley, a ver qué pasa con eso, ¿no? Entonces, en eso entendemos que ya el gobierno entra, digamos, con viento a favor. Después, además, también con todo el recorte y el ajuste que va a hacer, porque además también el gobierno de la provincia de Neuquén, con un nacido en el MPN, nacido y criado en el MPN, o sea, toda su vida, y las alianzas que se fueron construyendo con parte, digamos, de Juntos por el Cambio, de algunos actores de mi ley, algo también del gobierno nacional que quedó ahí, descompuesto, va a avanzar, digamos, en recortes. Principalmente, digamos, el área donde a nosotros nos toca es el desarrollo social. Obviamente fue goñado y fueron parte, digamos, de impulsar todo lo que pasó con desarrollo social, digamos, de la estafa de los planes sociales. Nosotros entendemos que ahí va a haber recortes y cambios, ¿sí? En el área de trabajo también. Y después hay que ver, digamos, cómo los sectores estatales, que nosotros entendemos ahí que son, bueno, Aten y sobre todo Salud, digamos, también dan una lucha en el avance de la pérdida de derechos y de conquistas salariales.